La ciudad despierta poco a poco y con ella despiertan sus habitantes. El va y vende, su gente resuena en los edificios y llena todo de vida y de movimiento, de sonidos, de palabras, de historias. Pues ahora sí que es rico empezar el día entre libros y la idea es que todo el día vamos a ir viendo estos espacios habilitados para albergar libros. Aparte que era un gran cine, ¿nunca viniste a la bella época? Claro, era un cine icónico y ahora qué delicia estar en un espacio tan amplio, tan moderno, ¿no? Exactamente. Y entonces pensar en transformar en una librería y creo que aparte se juntaron con los grandes, con el arquitecto Teodoro González de León, que es el que remodeló esto, que se caracteriza mucho porque todo lo hace muy blanco, muy ordenado, con espacios con mucha luz natural. Y la pieza de aquí arriba es de Jan Hendrix y es un artista mundialmente famoso. Tenemos algo de gran calidad. Y bueno, y hablando de lugares espectaculares y además arquitectos, no sé si ya has ido a la ciudad de los libros. ¿No? ¿No? ¿Ahí en la Ciudadela? Está en la Ciudadela y es un espacio a donde albergan cinco distintas bibliotecas de personajes sobresalientes de la ciudad, incluido Monsiváis. Y además está muy padre el proyecto porque una vez más le pidieron a arquitectos, ya que tienen como un estilo mucho más moderno, a hacer una intervención y es un edificio viejísimo, ha sido, no sé, una fábrica de tabacos, ha funcionado como cuartel militar, estuvo mucho tiempo abandonado y en el 2011 empezaron todo este proyecto de crear las bibliotecas, recuperar los patios, entonces está padrísimo. Suena muy bien, ¿eh? Y sobre todo si dices que lo hace gente joven, que yo creo que ahorita hay unos arquitectos muy talentosos, con la historia de estos grandes personajes como Monsiváis en unos lugares históricos, pues yo creo que suena bien, no creo que haya muchos de esos en la ciudad. ¡Qué precioso está! ¡Qué bonito patio esto! ¡Ay mira, qué padre! Llegamos al jardín de los aromas. ¿Ah sí? Que aquí hay puras plantas aromáticas, esta es un geranio, citronela, y además lo padre de las plantas es que luego pensamos que tenemos que cortarle una hoja para tener el aroma. Y sí, claro que le puedes mover y sacar y exprimir, pero muchas veces con solo pasarle la mano por la planta podemos descubrir su aroma. Mira, este no sé si tú conoces este té. ¿Qué es? A ver si le identificas. Me huele spa. Esta se llama cedrón y también lo conocen muchas veces como hierbaluisa. Este hacen un té muy rico, así relajante, digestivo. Huele delicioso. Y es una planta muy bonita en época de lluvias, pero ya cuando hace frío, como que se pone así muy, como que las ramitas se ponen muy chiquitas y siempre hay que podarla. Bueno, ni siquiera es un aroma como de así, cuando andas congestionado y necesitas algo, a ver, pásale tantito. Me huele a viejo vapor. Sí, claro. Lo que tienes que hacer es como poner, hervir un poquito y con tu recipiente poner la cabeza, taparte con una toalla. Ay, como un vapor. Sí, bien, las vías respiratorias. ¿Y qué otras plantas hay? Ah, mira aquí. Esta es de las plantas que dicen que son como de esas plantas que siempre vas a recordar la primera vez que lo liste. Sí, es romero, ¿no? Es romero, sí. Y sabes que lo que está padre es que es un espacio muy verde y como que luego la gente piensa que las hierbas aromáticas no pueden ser decorativas. Y en un jardín lleno de estas hierbas puede tener una doble función, no solo para cocinar, decorativo. Y además que ya las puedas disfrutar, ¿no? Me encanta. Ay, qué bonito jardín, ¿eh? Muy bonito. Me gustó mucho. La ciudad de los libros se extiende ante nuestros ojos. Un mar de libros, hojas, palabras e historias se entrelazan en este lugar para dar forma a las cinco bibliotecas que alberga este recinto. Soy Javier, soy el coordinador de las bibliotecas personales. Están en uno de los espacios emblemáticos de la ciudad de México. Bienvenidos. Ay, gracias. Gracias. Cuéntanos un poquito de este espacio. Esta es la biblioteca personal de Alicho Macero. Una biblioteca en donde vamos a encontrar una riqueza bibliográfica extraordinaria. Es una de las cinco bibliotecas que se integran a la Biblioteca de México José Vasconcelos. La primera que se integra a este conjunto, a este patio de los escritores, es la Biblioteca José Luis Martínez en el 2011. Posteriormente se incorpora a la Biblioteca de Don Antonio Castro Leal, la tercera fue la Jaime García Terrés, la cuarta fue la Licho Macero y la cereza del pastel, que es la de Don Carlos Monseñez. Y cuéntanos un poquito sobre cómo surge esta idea. Yo creo que tiene su origen en, justamente, cuando se crea la Biblioteca de México en 1946 por José Vasconcelos, él le da dos sentidos. Uno, para atender las necesidades de información del ama de casa, del comerciante, del obrero, del estudiante, pero también de los investigadores y por eso crea el fondo reservado, que justamente viene a cubrir las necesidades de información que tienen los investigadores. ¿Y cómo decidieron armar este proyecto? Bueno, todas las grandes bibliotecas de los grandes personajes que existieron en México del siglo XIX y las conventuales, todas estas bibliotecas han ido a parar al extranjero. Entonces, en política pública, por primera vez, las bibliotecas de los grandes intelectuales del siglo XX se quedan en México. Más allá del costo que pueda significar la adquisición de una biblioteca, aquí se compra no solo el material bibliográfico, sino que se compra también la estructura del pensamiento del bibliófilo, que entonces es lo que vamos a ir encontrando a los que estén interesados en ver cómo se logra la arquitectura de esta colección, pues aquí lo vamos a poder estudiar desde sus inicios. ¡Wow! ¡Qué tabuloso! Me encanta que aquí descubres, porque vienes a ver qué libros tenía, de qué temas. Y cómo los ordenan, ¿no? Como que también es una experiencia medio íntima. Y entonces, para los investigadores también ha de ser una fuente fantástica de información sobre cómo funcionaba la mente de estos personajes. Bueno, y no sé, Javier, si podemos seguir viendo y seguir conociendo el espacio. Claro, vamos a recorrer el espacio que es maravilloso. Y la arquitectura. Recorremos laberintos de papel y tinta. De poesía y novela. Laberintos que forman ciudades enteras de conocimiento y literatura. Que se abren para nosotros ansiosos por enseñarnos sus secretos y hacernos cómplices de sus letras. Se percibe toda una sensación diferente en esta biblioteca. Oye, ¿qué arquitecto diseñó este espacio? Bernardo Gómez Pimienta diseña la biblioteca Antonio Castro Leal. Esta biblioteca tiene justamente esta percepción que tú tienes. Hay una combinación de la madera, el vidrio y el acero. Que le da esta sobriedad y elegancia que tiene este espacio tan maravilloso. De hecho, les comento que cuando ingresa aquí por primera vez don José Emilio Pacheco, se le queda viendo la biblioteca y dice, es la biblioteca deslumbrante de México. Porque en esta, para donde ustedes volteen a ver, hay una joya bibliográfica. Entonces, la armonía del espacio bibliotecario, yo creo que eso es lo que va siendo diferente. Atrapar a un lector es lo más difícil que puedas tener. Claro. Y el espacio te da esa posibilidad. Un interior arquitectónico muy grato, muy cómodo. Y por otro lado, pues la riqueza temática que tenemos. Eso se complementa, ¿no? Oye, bueno, pues entonces sigamos con el recorrido, ¿no? Por favor, adelante. Sí, vamos, vamos. Javier, esta biblioteca está muy diferente a las demás. ¿Quién la diseña? Esta biblioteca la diseña Javier Sánchez, que fue amigo de Carlos Monsiváis. Le da un sentido urbanístico a la parte arquitectónica de los interiores. Ustedes pueden apreciar como si fueran los grandes edificios, pero también le da en estos recovecos, como en este laberinto, la intimidad, la parte íntima de una ciudad, que puede ser el callejón, puede ser el barrio. Y veo que hay gatos en el piso. Sí, gatos, que además siempre asociamos a Monsiváis con los gatos, ¿no? Efectivamente, el diseño fue de Francisco Toledo. Ok. Son 59 gatos que nos acompañan durante todo el recorrido, sin dejar de faltar la gran obra, este desilado, que justamente también la diseña don Francisco Toledo. Es un trabajo artesanal extraordinario. Y al mismo tiempo vemos libros súper antiguos, como que se ve que devoraba de todo, ¿no? Fíjate que una de las secciones extraordinarias tenemos como 359 libros que hablan sobre las minorías sexuales y que esa colección va a estar muy vigente en 30 o 40 años. Su gran pasión de cine, bueno, pues es toda esta torre, podemos apreciar ahí Hollywood y cine mexicano. Pero esta parte es la sección privilegiada que tenemos, porque aquí vamos a encontrar en el fondo reservado justamente temas de religión. Él fue un hombre que profesaba la religión protestante, pero la llevaba a la práctica. O sea, fue un hombre que siempre lo que pensaba lo hacía. Entonces, en esta sección que tenemos, justamente vamos a encontrar libros desde 1500, 1600, 1800, pero joyas bibliográficas. Javier, pues muchísimas gracias por el recorrido que nos has dado. Salimos llenos de información y con muchas ganas de regresar. Bueno, pues adquieren una gran deuda con estos espacios. Esperamos que regresen para que consulten el maravilloso acervo que tenemos en estas cinco bibliotecas. Pues ha sido un placer atendernos. Muchas gracias, Javier. Serán bienvenidos en una próxima vez. No, pues nosotros, pues.